Pues va a ser una jornada muy festiva, la verdad es que la noche de ayer fue una noche de alegría en la ciudad, hubo cientos de miles de personas que se acercaron a Cibeles, hubo apenas 70 intervenciones por parte del SAMUR, pero todas de carácter leve, ninguna de carácter muy grave, no hubo apenas disturbios, salvo en un momento dado por un grupo de vándalos, pero muy localizado, y por eso es necesario subrayar el comportamiento ejemplar de la afición del Real Madrid ayer, que supongo que va a ser el mismo, desde luego, que va a tener a lo largo de la tarde de hoy, y van primero a Sol, luego irán a Cibeles al Ayuntamiento, luego irán a poner la bufanda a la diosa Cibeles, y de ahí el cierre de fiesta que será en el Santiago Bernabéu. Estoy seguro de que va a ser cívico, que va a ser festivo, que se va a celebrar esta decimocuarta Copa de Europa. Pues lo tenemos ahí ya preparado, todo el dispositivo de Policía Municipal y de SAMUR, que son fundamentalmente los que intervienen, pedir también paciencia a los maileños, porque es inevitable que hoy por todas las calles del centro de Madrid, por Castellana, vaya a haber numerosos cortes de tráfico para que se pueda celebrar esta Copa de Europa, pero ayer ya intervinieron más de 200 policías municipales y otros tantos unidades del SAMUR, que permitieron, como digo, que no es por nada, a diferencia de lo que pasó en París, aquí la fiesta se desarrollara con total paz y tranquilidad, salvo ya, insisto, un pequeño incidente, pero muy aislado. Gracias.